Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Soy su nueva rectora y estoy aquí en calidad de designada para atender las medidas preventivas y de vigilancia especial. Hoy en conjunto con el Comité Directivo de la institución hemos avanzado en establecer una ruta para realizar el acercamiento y el reconocimiento institucional de cada uno de los procesos alertas que se están presentando, así como atender la protesta que recibimos en la institución. Activamos diferentes mecanismos y protocolos para salvaguardar la vida de las personas que estaban al interior de la universidad, activamos también una mesa de diálogo en articulación con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, con la Personería, espacio donde nos acompañó uno de los voceros que están liderando la protesta social. Conforme a la situación presentada desde la Universidad Tecnológica del Chocó, activando el Comité de Crisis, respondimos inmediatamente a la situación que hoy nos tiene aquí reunidos. En tal sentido, como jefe de talento humano, visité a las personas que sufrieron alguna lesión conforme a los disturbios que se presentaron en la universidad. Hoy en día se encuentran en sus hogares en recuperación, por eso la importancia de invitarlos al buen diálogo, a que por favor los servidores públicos de la institución no inviten a la violencia, al hostigamiento. Tenemos conocimiento de personas que están dentro de la institución, que fungen como servidores públicos, que están promoviendo a una protesta. La idea es que salgan de la institución porque nosotros no queremos tener enfrentamientos con los estudiantes. Realizaremos realmente las acciones disciplinarias correspondientes a fin de atender la situación presentada. Pese a las dificultades que se presentaron en el comienzo de la jornada, tenemos que dar un parte de tranquilidad y decir que hemos construido una ruta para que el servicio de educación que se presta desde la Universidad Tecnológica del Chocó se pueda restablecer lo antes posible. En este sentido, invitamos a todos nuestros docentes para que, teniendo en cuenta el calendario académico, continúen haciendo el reporte de sus calificaciones, de tal manera que podamos hacer el cierre adecuado. A los administrativos, invitarlos a que continúen haciendo trabajo en casa. Sabemos que su aporte es fundamental en todos estos procesos. Y al final, se ha construido también una ruta que permita generar un cronograma claro y preciso con días responsables y dependencias que vamos a hacer los diferentes acompañamientos en procura de atender los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y que permita también que prontamente podamos superar la situación que tenemos al día de hoy.